Hola chicos, el día de hoy nos toca pasar un nuevo número. ¿Alguien recuerda cuál fue el número anterior? El anterior fue el número 16. Y si el anterior fue el número 16, ¿qué número será ahora? ¿Tú sabes Bruno? Él lo sabe y tú lo sabes. Conozcamos cuál es el número que nos toca hoy. Y como me lo sopló un pajarito, el número que nos toca hoy es el número 17. Que se compone por un 1 y un 7. Ahora iremos a contar con nuestras tapitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, diez. Tres, tres, once, doce, 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 trece, trece, catorce, doce, quince, quince, dieciséis, y diecisiete. Y terminando, tenemos una decena de tapas rojas y siete unidades de tapas verdes. ¡Gracias! Gracias. Gracias.